Las escuelas no dependen del municipio, pero yo siempre he sido de la forma de pensar que la palabra no me toca está fuera de mi diccionario. Entonces siempre he dicho que si juntos, lo acaba de decir Mingo, juntos podemos avanzar un poquito que del municipio, un poquito que de los padres de familia, un poquito que tengamos ganas de hacer las cosas, créanme que podemos lograrlo. Yo creo que yo estoy más feliz que los habitantes de Caleta, gracias a Mingo por esa visión que tiene, estamos haciendo aquí un bulevar de la salud, así lo vamos a bautizar. Esto va a ser terminar esta avenida, es una avenida de las principales, es la Lázaro Cárdenas, vamos a pavimentar en este año 2023 y también vamos a embellecer el camellón principal, o sea, vamos a poner bancas, vamos a poner ejercitadores. A un mes de la posesión y la respuesta que tuvimos aquí de la presidenta, de Manuel, todo el ayuntamiento, a un mes se empezó a notar el cambio. Todos comentan que ojalá siguiera otros 10 años en el puesto, pero pues queremos que siga más arriba pues, para que nos llegue apoyo, si en la presidencia nos ha llegado muchos apoyos, pues más arriba nos van a llegar más. Vienen obras, vienen muchas sorpresas y creo que así como trabajan aquí en Caleta, por eso reconozco el trabajo de Mingo, así como de la jefa de tenencia de Buenos Aires que de verdad ya tienen el ADN de esta administración y saben que tienen que estar trabajando y que tienen que unir a la gente para realizar las cosas.